...hemos querido hacer una pequeña comida de Navidad... ...previa a estas fiestas, teniendo en cuenta que... ...estos chavales están fuera de su casa y lejos de sus familias... ...y bueno, hemos querido traerles un presente, un regalito, un libro... ...educativo, de temas de baloncesto... ...para que tengan un regalo de Papa Noel anticipado... ...son unos chavales magníficos que están haciendo un gran esfuerzo... ...por estar aquí con nosotros, son grandes estudiantes... ...lo están haciendo muy bien a nivel deportivo... ...y creo que se merecen que les atendamos y que les mimemos un poquito.